Ya está en el aire Juan Manuel K. a fondo. Esta que van a ver ahora es la imagen que le está dando la vuelta al país. Agua de la piscina saliéndose, miren ahí al garaje abajo, cayendo en el estacionamiento a la 1 y 18 minutos de la madrugada del 24 de junio. Siete minutos después, a la 1 y 25 de esa misma madrugada, el edificio colapsó. El video lo publicó Adriana Sarmiento y su esposo Roberto Castilleros, ambos colombianos que estaban de vacaciones en el hotel de enfrente. Según el reportaje, se trata de la parte del estacionamiento que en el 2018 fue reportada por el ingeniero Frank Moravito con daños que calificó de importantes en la loza de concreto de arriba por un supuesto error de diseño. Así que este video es la primera evidencia que indica por dónde pudo empezar todo. Tenemos en línea precisamente a los autores de este video que va a ser clave en la investigación, Adriana Sarmiento desde Tampa y su esposo Roberto Castilleros, ambos colombianos. Me acompaña en la mesa el periodista Orián Brito. Primero, gracias por compartir las imágenes, por compartir el testimonio. Impresionante, ¿no? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué hacían a esa hora de la madrugada? Buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos encontramos en nuestro hotel de vacaciones y decidimos tomar el aire libre, no sé, a esa hora. Decidimos bajar a la zona de la piscina cuando escuchamos un fuerte estruendo que se acompañaba con aire, con sonidos extraños. Mi esposo me dice que es un viento porque estamos cerca al mar, pero yo no creo, yo le digo algo pasa. Entonces nos damos cuenta que en el edificio al frente se escuchan ruidos de agua y las alarmas de los carros se encienden, se alertan y nos damos cuenta que el sonido viene de allá por eso empezamos a grabar porque yo le digo a él que ese edificio se va a caer. Él no me cree, él me dice eso no pasa aquí. Yo termino de grabar y le digo quitémonos de aquí porque eso se va a caer. La gente empieza a prender las luces de los balcones, empieza a salir porque ellos sienten el estruendo y yo les empiezo a hacer señas de que bajen, de que esto se va a caer, de que bajen. Ellos entran en pánico, empiezan a entrar, a salir. Ellos no me entendían. No sé, eso es un momento muy difícil. Nos quitamos de ahí, seguimos diciéndoles que bajen, que rápido, que bajen. La security llama a la policía. Nosotros damos la espalda y eso colapsa. Ahí nosotros tratamos también de salvar nuestras vidas saliendo a correr. Nos escondimos detrás de una columna mientras eso explotaba, salía a volar todo. Fue un momento muy angustioso. Vamos a ver el video de ese momento en que Adriana, tú y tu esposo, reaccionan ante lo que acaba de suceder delante de ustedes. Veamos. Y este edificio se cayó delante de mí. Es de noche y todas esas personas estaban durmiendo en el edificio. No lo puedo perder. Todos se murieron. Todos se murieron, Dios mío. El momento que está diciendo con llantos, ¿no? Todos se murieron. ¿Eres tú, Adriana? Sí, soy yo porque yo veo a toda esa gente por los balcones. Lo que pasa es que nosotros estábamos diciéndolo así a las personas. Bajan, bajan, bajan. Pero en cuestiones de segundos nos miramos nosotros y pasa todo eso y salimos a correr como para salvarnos las vidas. No sabíamos lo que había pasado. Y después que salimos atrás de la columna, que ya salió, pasó todo eso, miro con ese video y yo estoy buscando a las personas que yo le estaba diciendo en el balcón, bajen, bajen, bajen. Y no veo a las personas. Y después me doy cuenta que no era solamente las personas, el edificio tampoco estaba ahí. Muy, 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 muy. Una tragedia muy grande. Y ser testigo de ello. Vamos a ver ahora el momento en que Adriana y Roberto entran en el ascensor de su propio edificio. Ella está llena de polvo y él tiene incluso sangre en la pierna. Adelante. Y estamos escuchando. Ese sonido es el de las alarmas, ¿no, Roberto? El hotel de nosotros. Porque el hotel de usted soltó las alarmas también, ¿no? Yo no he encontrado las escaleras por ningún lado. Yo le decía a él, si ve que ese edificio se cayó, yo le dije que se iba a caer. Él me decía, eso no pasa aquí, aquí no se caen los edificios. Yo le dije, ese edificio se va a caer. Entonces, yo entro en pánico porque pienso que el mío también se va a caer. No encontrábamos las escaleras. Por eso estuvimos en el ascensor y bajamos a nuestras familias cuando nos dimos cuenta de lo que había pasado. Tenaz, porque ¿dónde están los doce pisos? La gente. Eso fue un pánico muy tenaz. A ellos adentro tratando de salir y muchos quedaron en el intento porque no alcanzaron, no dio tiempo. Porque ustedes estaban en el edificio de enfrente o en el de al lado. Al frente. En el de al frente. Bueno, es como al lado. Es como al lado, ¿no? Es el edificio más cerca que está a ese edificio. Es bien pegado. Solamente lo separa una calle. Sí, me di cuenta en la imagen ahí. Y ustedes escucharon, porque el primer testigo que se salva, que entrevistamos aquí, Orián, dice que no escuchó voces, ¿no? No. ¿Ustedes no escucharon a nadie, gritos, nada? Nada. No, nosotros no escuchamos voces. La policía llegó muy rápido y nos evacuaron porque la otra parte parecía que iba a colapsar y nos sacaron rápido, pero no hubo tiempo de acercarnos ni nada. Ya había gente especial en eso. Qué misterio ese, ¿no? De en un momento como ese uno creería que hay una gran gritería y sin embargo hay un gran silencio. Es más aterrador todavía, ¿no? Sí. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes de que ese video que filmaron del agua cayendo, el chorro de agua cayendo, se supone que de la piscina, se va a convertir? Es hasta ahora el primer indicio de por dónde empezó todo. O sea, tiene una importancia más allá de la informativa, yo creo que hasta jurídica, esa imagen. ¿Por qué estaban filmando en ese momento si no había pasado nada todavía? Porque yo filmo y yo le digo a él, ese edificio se va a caer. Entonces él me dice, no, eso no pasa. Yo le dije, yo voy a filmar porque ese edificio se va a caer. Ya colapsó, ya colapsó. Es que estábamos en la piscina cortado y escuchamos un ruido muy grande y un viento muy grande también. Y yo le dije que eso era algo del mar. Ella dice que no. Y ahí nos levantamos y vimos una mucha de seguridad que también estaba mirando para allí. Y nos dijo, no, miren, miren lo que pasó. La onda expansiva. Y ella empezó a grabar porque vio un concreto en el piso y el agua saliendo de esa tubería. Oriana, ¿alguna pregunta quieres hacer? El testimonio de Adriana es impresionante y se suma el de la señora Raiza que estaba adentro, que es la segunda demanda del condominio, que ella sí intentó tocar la puerta a los vecinos para que salieran. El mismo llamado, buscar salvar vidas y no lo logró. Me imagino que... ¿Ya hay otra demanda hoy? Sí, ya son dos contra la asociación de vecinos, otra contra el grupo de arquitectos que hizo el estudio en el 2018 que hablaba, por cierto, de lo que dice Adriana, de las grietas que había en el estacionamiento. Era uno de los sitios donde había más fallas según el reporte del 2018. Y se ve en este video que sin duda la filtración estaba allí. Dos contra la asociación de vecinos, otra contra el grupo de ingenieros que hizo esta investigación y otra contra el grupo de arquitectos que estuvo trabajando en este edificio. Adriana, desde el punto de vista humano, el impacto que eso ha causado seguramente en ustedes deja secuelas. No sé si viven en un edificio, si dejan ya de tener la confianza en el modo que se construye. ¿Qué es lo que tanto Roberto como Adriana, cómo han procesado esto de ustedes psicológicamente? Mire, después de que pasó eso, yo grabo porque yo sé que ese video iba a servir de mucho para las familias y para la investigación. Recibí muchas críticas por eso, pero yo así hubiera vivido o muerto, tenían de dónde escoger y tenían de dónde bastarse porque había pasado eso. ¿Pero cómo? ¿Quién la ha criticado? Yo publiqué, yo había publicado una historia en TikTok diciendo que mis padres venían por primera vez, mi padre venía por primera vez, iba a conocer Miami, no lo veía hace dos años, entonces yo había publicado un video, mis padres por primera vez en Miami y había publicado otro video en el hotel, todos contentos, felices. Ya después yo soy la primera que publicó lo del hotel y muchas familias se enteraron por esa publicación, pero entonces yo hice ese video con el fin de que se pudiera esclarecer cómo y por dónde empezó. Para mí ha sido muy difícil porque de mi mente no se borra la imagen de las personas que yo les decía que bajaran y no alcanzaron, no sé, quedaron en el intento o entrarían en pánico o eso. A mí se me mueve el piso, sí, los nervios, el sueño, mis hijos. Por las noches no podemos dormir. Todo es, el dolor es como de ellos, tanto de nosotros también. Yo sé que usted le dijo a nuestro equipo de producción que sentía la pena y el remordimiento de no haber podido salvar esas vidas, pero aquí está todo el equipo participando, escuchando. me dice que le haga saber que usted no podía hacer nada, no puede quedarse con un sentimiento que no le pertenece, no había modo que ustedes dos hicieran nada. Yo les dije que eso se iba a derrumbar y nadie me creyó. Lo único, yo no entiendo, yo por ejemplo, yo no entiendo que yo le esté diciendo así a las personas que bajen, que bajen. Yo nunca pensé que el edificio se iba a derrumbar. Yo le decía a mi esposa, tú estás loca, estamos en América, un edificio no se derrumba aquí en Estados Unidos. Y yo lo que recuerdo es diciendo así a las personas que bajen, pero en cuestiones de segundos cambio la vista para mi esposa y lo próximo que sé es que estoy corriendo, tratando de salvar mi vida. Cuando vuelvo a mirar veo que no están las personas y digo, ¿dónde están las personas que estaban en el balcón? No entendía y hasta que dijo, bueno, es que el edificio no está ahí. Ellos mismos no entendieron probablemente, ellos mismos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, de lo que les estaba sucediendo. Pero, ¿usted abrazó a su esposa en ese momento, en esa columna? Yo no, yo la cogí así porque ella quería abrir la puerta del hotel y no sé por qué me dio a mí, parece que he visto el pelícolos, gracias a Dios que yo la cogí ahí así cuando estaba abriendo la puerta y la cogí y la metí a través de la columna. Pero lo que hice fue que la cogí y la puse así atrás de la columna a esperar que pasara todo lo que pasó. Pero no, 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 todavía, por ejemplo, esos videos, yo hice unos videos, esos del elevador y el otro, así, no sé, yo no me recuerdo haber grabado esas cosas. No, todavía la mente no me... Hoy estuve manejando y las personas me estaban picando, pi, pi, que iban muy despacio. Eso, psicológicamente, no estamos bien y me imagino que todas esas personas también que cuando nos llevaron, cuando todo pasó, nos llevaron para un local que estábamos todos en el hotel con nosotros y los sobrevivientes de ese hotel, eso fue ahí terrible porque las personas llorando por los familiares, no sabían dónde estaban. Una mujer atacada dice, mi hija se acabó de casar y estaban mi hija y mi yerno allí en esa habitación y la habitación no existe. Eso es algo bien, bien difícil de contar y de vivir. Otra cosa que demuestra el testimonio de ustedes es que la ayuda postraumática y psicológica que seguramente va el presidente, que de hecho viene mañana, dijo, pidan ayuda, no se debe centrar solamente en quienes vivían en el edificio. Ustedes no solo fueron testigos, sino que forman parte de esa tragedia y me doy cuenta que necesitan ayuda, necesitan quitarse esos fantasmas de la mente porque no se puede vivir el resto de la vida así y ese sentimiento de culpa totalmente no es justo, no es justo. Ustedes hicieron lo único que se podía hacer y yo creo que estuvo bien filmar y está muy bien haberlo publicado porque hoy gracias a ese video sabemos por dónde empezó todo. Si no siguiéramos dando vuelta esa imagen del agua que se supone que es de la piscina, Orián, ¿quién se la iba a imaginar? Nadie se la podía imaginar. Sin duda. Antes de despedirnos, ¿qué le gustaría, qué le parece necesario, más que gustaría decir a los familiares de las víctimas en este momento? Que no pierdan la fe, los milagros existen y no hay que perder las esperanzas de encontrar a alguien con vida. mi corazón está con ustedes. No conocía a nadie ese edificio, pero cada vida me duele como si fuera la mía. Es duro uno enfrentarse, parecíamos así literalmente tres cucarachas frente a un edificio que se iba a derrumbar. No podíamos hacer nada, ya iba a pasar. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Roberto, por el testimonio, por las imágenes y por sus sentimientos. Ha sido Adriana Sarmiento, Roberto Castilleros, colombianos. Soy cubano. Sí, te iba a decir, el acento me parecía cubano, pero bueno, como hay en Cartagena, en Cartagena hablan un poco también como nosotros, así que es una pareja de cubanos colombianos. ¿Viven en Tampa hace qué tiempo? Yo hace muchos años, como 23 años, ella como dos años. Yo llegué hace dos años. ¿Y tu mamá estaba aquí? ¿Tú dices que ibas a, estaba en Colombia o está aquí con ustedes en Tampa? Estaba con nosotros, la mamá y el papá y nuestros dos hijos. Mi papá venía a Colombia, mi papá venía a Colombia porque hace dos años no lo veía. Entonces, pues él nunca se imaginó estar por acá, ni conocer Miami, ni nada. Nos salieron dos noches en ese hotel en Miami, pues estábamos contentos todos porque iban a conocer Miami. Bueno, pues, Roberto, un abrazo. Adriana, igual. Nada. Cuando regresé... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!